Cantaba corridos pesados y su familia sufrió las peores consecuencias. Conoce la increíble historia de Beto Quintanilla. Beto Quintanilla enfrentó una infancia marcada por la pobreza y el trabajo duro desde una temprana edad. Obligado a abandonar la escuela después de solo un año de secundaria, comenzó a trabajar en el campo junto a su familia y, más tarde, se trasladó a Reynosa, a Tamagulipas, en búsqueda de mejores oportunidades. A pesar de no recibir educación musical formal, su talento innato para la poesía y la composición de canciones lo llevó a convertirse en una leyenda dentro del género de los corridos. A lo largo de su carrera, compuso e interpretó más de 20 álbums, dejando un legado que sigue vivo hasta el día de hoy. Beto Quintanilla forjó un camino lleno de corridos muy pero muy explícitos. Corridos tan pesados que incluso fueron prohibidos en México. Le negaron actuaciones en el país debido a las temáticas que abordaba y cómo las contaba. Su vida estuvo llena de excesos con las sustancias recreativas, mismas que marcarían su final en 2007. Sin embargo, sus corridos tan pesados tuvieron consecuencias con su familia, quienes fueron a *** en represalias contra el artista. Quédate hasta el final de este video para que conozca su increíble historia. Beto Quintanilla, apodado el mero león del corrido, fue un cantante y compositor que emergió desde la pobreza en General Terán, Nuevo León, para convertirse en una leyenda de la música regional mexicana, con una habilidad única para contar historias a través de sus corridos. Antes de empezar con este pequeño documental, cuéntame en la caja de comentarios cuál es tu canción favorita de Beto Quintanilla y dónde lo escuchaste por primera vez. Beto Quintanilla nació el 6 de junio de 1949 en General Terán, un pueblo de Nuevo León, México, aunque algunas fuentes mencionan que pudo haber sido en 1948. Sea como sea, desde muy joven Beto mostró un talento natural para el arte. De niño escribía poemas dedicados a su madre, para su maestra, para su escuela y para su país. La vida de Quintanilla no fue fácil desde el principio. A la temprana edad de 13 años, se vio obligado a abandonar sus estudios de secundaria después de solo un año, para trabajar en el campo con su padre y cinco hermanos. No mucho tiempo después, se trasladó a Reynosa a Tamaulipas, en búsqueda de mejores oportunidades. Ahí comenzó trabajando en una granja, ordeñando vacas durante un año, y posteriormente se empleó en una tienda de ropa para novias que administraba su tía. Aunque tuvo que dejar la escuela prematuramente, su destino estaba lejos de ser un trabajador de campo o un vendedor de ropa. Fue durante su estancia en el rancho que Beto tuvo la oportunidad de conocer a dos músicos que tocaban el bajo sexto y el acordeón. Este encuentro marcó el inicio de su incursión en la música, comenzando a componer canciones para esos músicos y eventualmente para otros grupos. Posteriormente conoció a una banda norteña que necesitaba a un compositor. Este fue el inicio de su carrera en la música, escribiendo canciones que pronto lo llevaron a ganar cierta popularidad. Su talento como compositor no pasó desapercibido, y pronto atrajo la atención de Roca Records, un sello discográfico relevante en ese tiempo. Le ofrecieron la oportunidad de grabar un álbum, pero Beto inicialmente rechazó la propuesta. A pesar de los desafíos y las dificultades, Beto Quintanilla logró forjar una carrera respetada en el mundo de la música regional mexicana, dejando un legado imborrable como el león del corrido. Es muy importante mencionar que en sus primeros años, Beto Quintanilla no se sentía atraído por cantar. Temía que su voz ronca no fuese del agrado del público. Beto se limitaba a componer canciones, dejando la interpretación a sus colaboradores. En este punto crucial intervino Rubén Polanco, por entonces presidente de Roca Records. Polanco vio en Beto un talento innato y lo incitó a dedicarse a la interpretación, convenciéndolo de que dejara de lado sus inseguridades y se concentrara en explotar su potencial vocal. Fue así como Beto comenzó a considerar seriamente una carrera en la música. Paralelamente, la vida personal de Beto también florecía. En 1973, en un baile escolar organizado por el grupo Carta Blanca, conoció a Doña Blanca, quien se convertiría en su compañera de vida. A pesar de la diferencia de edad y del bullicio del ambiente, fue el baile el que los unió. Para 1974, el 29 de abril, Beto y Blanca consolidaron su amor con el matrimonio. Y en 1975 nació su primera hija, Benny Norberto. El año siguiente les trajo la noticia de un nuevo embarazo. En 1976, su segunda hija llegó al mundo. Fue también durante este tiempo que Beto lanzó su primer disco, Pancho de la Sota. Este álbum no solo reflejaba vivencias cotidianas, sino que también abordaba temáticas sociales y personales sin citar a la... Pues Beto se esforzaba por distanciarse de la imagen del bandido justiciero. A medida que su familia crecía, Beto se aseguraba de compartir momentos significativos con ellos. A pesar de su agenda saturada, era común que organizara carnes asadas o simplemente se tomara el tiempo para conversar con sus hijos. Solía decirles, estoy en Huachinango. Vengan aquí a la tal calle. Con el tiempo, el ícono del norteño ganó mayor libertad creativa y optó por explorar en sus letras los corridos más intensos, marcando así su legado en el género. Estos momentos no solo definieron su carrera, sino que también enmarcaron la vida de un hombre que, a pesar de las adversidades, supo construir un camino de éxito. Durante los vibrantes años 70, Beto Quintanilla dejó su huella indeleble en el panorama musical, con temas que se convirtieron en emblemas del género de corrido, como la pan en el café, la rafaelita y otros grandes éxitos como los pilares de la cárcel, las cuatro camionetas y el pescado enjabonado. Estos hits son solo una muestra de su prolífica carrera. Y con el tiempo, le valieron el apodo de el mero león del corrido, gracias a su excepcional capacidad para tejer historias a través de sus letras. Beto Quintanilla se dedicó principalmente a los corridos, género en el cual no solo interpretó, sino que también creó una impresionante discografía de más de 20 álbums. Quienes lo conocieron siempre vieron en él un carisma especial, una luz que brillaba con fuerza y un ángel que lo acompañaba. Cuando finalmente decidió dedicarse a cantar, su entorno no pudo más que apoyarle fervientemente. En el año 2006, Beto colaboró con su hermano Jesús Trevillo Quintanilla en un álbum titulado Frente a Frente. A lo largo de su carrera, siempre quiso hacer énfasis en que sus corridos relataban hechos reales y que en ningún momento buscaban incitar a la... Su objetivo era transmitir mensajes que resonaran con la verdad, sin exageraciones ni distorsiones. Dos años más tarde, Beto lanzó un álbum que incluía dos de sus grandes éxitos, entre ellos el corrido de Raúl Reyes, que cuenta el destino final de un personaje al salir de una cantina, una narrativa que capturó la atención de su audiencia. Al inicio de su carrera, la falta de promoción lo llevó a él y a su familia a vender discos de acetato en las calles, recorriendo lugares como Matamoros, Valle Hermoso y San Fernando, con la esperanza de que su música captara la atención del público. Esta estrategia resultó exitosa y su voz, inolvidable una vez escuchada, pronto llamó la atención de otro sello discográfico en McAllen, Texas. Bajo el sello Frontera Music, grabó un repertorio cada vez más audaz y en noviembre de ese año lanzó lo que serían dos de sus temas más populares en el norte de México y el sur de Estados Unidos, los corridos de Raquenel Villanueva y El Calabozo. Esta producción, que incluyó 12 corridos nuevos, de las cuales 10 eran inéditos, fue una de las más destacadas en su extensa carrera musical, llevando su popularidad a nuevas alturas. Beto se enorgullecía de las fiestas privadas, a las mismas que aparecían en sus álbumes y excesos con sustancias, así como otros eventos que demostraban el creciente interés en su trabajo, marcando una época más productiva en su carrera. Sin embargo, a pesar del éxito en Texas y de estados como Nuevo León y Tamaulipas, Beto sentía que aún no había alcanzado el reconocimiento pleno en México, un deseo que persistió a lo largo de su trayectoria. El año que marcó la consagración de Beto Quintanilla en México estuvo signado por hits resonantes como La Carroza Negra y un controversial corrido dedicado, supuestamente, a un grupo fuera de la ley. Este último se considera uno de los más polémicos del meroleón del corrido, anclado en un mensaje profundo de lealtad y sacrificio. Este corrido es conocido como el escolta. El primer verso del corrido establece la identidad del cantante como miembro de un grupo perseguido por la justicia, resaltando su rol como protector y escolta de su líder. A pesar de las controversias, el propio cantante siempre negó estas conexiones. La letra del corrido describe las experiencias y los riesgos que enfrenta una escolta en su día a día. Se enfoca en la lealtad y el compromiso de la escolta con su patrón, resaltando los sacrificios y el peligro constante que conlleva su labor. Una letra muy explícita y dura. La canción fue censurada en México debido a su contenido explícito. Esta censura limitó significativamente las oportunidades de Beto Quintanilla para presentar la canción en vivo dentro del país, obligándolo a enfocarse en el mercado estadounidense, donde tenía una gran cantidad de seguidores y no tenía tantos problemas como en México. En 2001, Beto lanzó un álbum que recopilaba algunos de los corridos más emblemáticos del repertorio mexicano. Este álbum, el vigésimo séptimo de su carrera, incluía El Gordo Paz, una pieza de su autoría que relata la vida de un hombre valiente, con firmes principios morales que, traicionado, recurre a las a*****. Para el año del 2012, en medio de rumores sobre una posible prohibición de corridos que mencionaran sustancias ilícitas, Beto compuso Libertad de Expresión, un corrido que narra el arresto y final de unos bandidos, destacando la importancia de contar la verdad y defendiendo el derecho a la libertad de expresión en la música. En 2004, con el lanzamiento de Mi Historia Musical, Beto se ganó un lugar en las listas internacionales de Billboard, donde su álbum permaneció durante meses entre los más vendidos. Le compré la m***** a mi hijo. Cuenta la trágica historia de un padre que, al cumplir todos los deseos materiales de su hijo, inadvertidamente contribuye a su perdición, resaltando la importancia de la sabiduría y habilidades sobre los bienes materiales. Este éxito continuó hasta la madrugada del 19 de marzo de 2007, cuando se anunció el final de Beto Quintanilla por un h***** fulminante en Reynosa, Tamaulipas. La noticia, confirmada por Pedro Gutiérrez, gerente de promoción de FR Records en Houston, Texas, dejó a muchos en shock, especialmente porque Beto había actuado en conciertos en Dallas y Houston, el fin de semana anterior sin mostrar signos de malestar. El mundo musical y la familia de Quintanilla, devastados, se unieron en duelo por la pérdida de un icono que había dejado un legado indeleble en la música regional mexicana. Sus restos fueron sepultados en un panteón local, cerrando un capítulo brillante y emotivo de la música norteña. Como te comentaba, la noticia fue muy sorpresiva y dejó en shock a todas las personas. Algunos rumores mencionan que se debió al uso excesivo de sustancias fuertes. Desde sus primeros ingresos, Beto Quintanilla empezó a usar de manera exagerada sustancias recreativas. Después de su partida, su legado musical continuó a través de su hijo, Beto Jr. Quintanilla, quien tomó la estafeta una semana después del final de su padre, perpetuando el estilo distintivo de corridos pesados. Beto Jr. busca forjarse su propio camino en la industria, deseoso de ser reconocido por su talento y no solo por el apellido que lleva, una prueba de la profunda huella que su padre dejó en él y en el público que sigue coreando esas narrativas llenas de realismo. Pues la viuda de Norberto Beto Quintanilla y sus hijos sufrieron una t*** en Reynosa, Tamaulipas. El incidente ocurrió afuera de un negocio llamado La Barbachera, ubicado en las calles de Jalapa y San Luis Potosí en la colonia Rodríguez. Durante el suceso, mientras se encontraban en su vehículo, un individuo a t*** accionó contra la familia. A pesar de resultar el c***, la esposa logró conducir hasta el hospital más cercano para recibir atención médica junto con su hijo. Lamentablemente los resultados no fueron capturados y la familia no recibió contacto alguno de las autoridades sobre el incidente. Cantar corridos tan pesados puede tener consecuencias muy graves entre las disputas de diversos grupos al margen de la ley. Beto Quintanilla no sufrió por estas consecuencias, fue su familia la que vivió los enojos de dichos grupos. En medio de estas tragedias, la tradición musical sigue vive en las venas de la familia Quintanilla. Benny, la hija de Beto, ha seguido los pasos de su padre, no solo como cantante, sino también como compositora de corridos y música regional mexicana, abordando temas de la vida real. Aunque no ha alcanzado la misma fama que su padre, su talento y dedicación continúan en el legado musical de la familia. A esta tradición se suma Perla Quintanilla, otra miembro de la familia, que también ha ganado popularidad en el género del corrido. La influencia de Beto Quintanilla sigue siendo palpable en la música regional mexicana. A pesar de los desafíos y la inicial resistencia de algunas estaciones de radio que no veían viabilidad comercial en su género, Beto demostró su talento y perseverancia, ganándose el título del mero león del corrido. Su extensa discografía incluye más de 100 canciones, algunas de las cuales aparecen en múltiples álbums, evidenciando la vastedad de su obra. Cuéntanos qué te pareció la historia de Beto Quintanilla. Si te gustó el video te invitamos a suscribirte.